¡Qué lindo abrir este bloque con esta música! ¡Cómo te queremos, cómo te recordamos, Coli Arce! El próximo 29 de mayo se van a estar cumpliendo 15 años de su desaparición física. A mí con los artistas me pasa algo muy loco, digo, porque ellos obviamente nos han dejado sus canciones y es como que seguimos disfrutándolos, o sea, bueno, te pones a pensar, digo, se fue en algún momento. A mí me pasa algo también con Leo, que siempre lo cuento, digo, en algún momento va a aparecer por el estudio, es como que uno pierde, ¿no? Pierde el momento de decir lo físico, porque las canciones traspasan absolutamente todo, como es el caso de él. Así que lo vamos a recordar aquí en el programa para toda la gente que lo seguía, que lo quiere y que sigue disfrutando de su música. Para todos ustedes, Coli Arce. ¡No se escucha la palma! ¡Vamos! ¡Ay, la palma! ¡Vamos! Me confesaste que fui el primer hombre y yo te creí, me demostrabas de una experiencia en tu forma de amar. Eras tan dulce y tan delicada para enamorarme, que no imaginé descubrir el demonio escondido en tu sangre. ¡Endemoniada! ¡Esto lo amo, no amo! ¡Endemoniada! Te di mi vida, mi fe, mi confianza y tú me engañabas. ¡Endemoniada! ¡Endemoniada! Nunca pensé que con un solo hombre no te conformabas. Cuando te encontré con otro amante, tuve fantasía de matarte, siempre simulante ser un ángel y un puñal de fuego me clavaste, mujer. ¡Endemoniada! ¡Endemoniada! Aunque te quiera con toda mi alma, es mejor que te vayas. ¡Ay, la palma! ¡Vamos! ¡Endemoniada! Con la luz de tu mirada Ya nunca más mi camino Un día con tu partida En la oscura se quedó Siempre sueño con besar Estos labios tan divinos Y en tu cuello serán míos Ahora no los tengo más Amor, amor Puedes volver Te esperaré Para ser feliz Como puede ser Que en sueños esté con vos Y al despertar No te encontraré Amor, amor Amor, amor Puedes volver Te esperaré Para ser feliz Como puede ser Que en sueños esté con vos Y al despertar No te encontraré No te encontraré Mi amor Ay, la palma Vamos Escúchame Tenemos que conversar Y a mi situación No la aguanto más Y con tu opinión Hoy quiero contar Cuando estoy a solas No tengo a llorar Todo comenzó Todo comenzó En una reunión Hoy la conocí Y me deslumbró Y ya nunca más La pude dejar Esta situación Con la palma Hay que arrastrar Y ya nunca más Venir Tenemos que ir A la paz Y ya nunca más Hoy la conocí Y ya nunca más Y ya nunca más Que en su corazón Venir Y ya nunca más En la cara Por el ángano Vivo volviendo Sobre el salpado No se escucha, mire Vamos No quiero heridas, temo a perderla, pero mi vida es un chiste. ¡Es bueno! ¡Es la palma! ¡Es bueno! Escúchame, tenemos que conversar, que a mi sitio ha sido, no la aguanto más. Y con tu opinión, hoy quiero contar, no estoy a sola si me pongo a llorar. Todo comenzó en una reunión, ahí la conocí y me deslumbró. Y ya nunca más, la pude dejar, esta situación no va a parar. Todo el mundo cantando. Todo el mundo cantando. Todo el mundo cantando. Es la nueva hora y voy corriendo sobre esa alza voz. ¡Vamos! No quiero eliminar que moverla, pero mi vida es suficientemente. A la gente de Catamarca, el próximo viernes, ¡vamos! ¡Muy bueno! ¡Dale la palma! ¡Vamos! La gente de Mar de Plata, Santiago del Estero, ¡grande plato! ¡Muy bueno! ¡No se escuchan las palmas! ¡Hola! 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 Si sigues con el amor, si soy igual de ti, no lo recuerdes. Vive pensando en él, llegas con ti, tras muy transparente. Pasas a la estación para esperar, me creí que la querré. Y al ver que no volvió, regresas junto a mí, aprovechándote de mi alegría. ¡Vamos! ¡Hola! 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 ¡ nihilo! Nos escuchan las palmas. ¡Gracias! Estamos frente a frente y nos miramos en silencio Tú sabes que yo sufro y yo sé que estás sufriendo Habrá que decidir si seguiremos adelante O si después de esta charla terminamos el romance ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Gracias! ¡Gracias!